Desde Pan Studios Mi nombre es Ángel Hinojos, es un privilegio estar delante de ustedes presentando este disco El anhelo y el deseo del autor de este disco es alcanzar a aquellos que están perdidos Es un género muy criticado por muchas personas, por mucho pueblo de Dios Pero sin embargo, el Salmo 150 nos da una invitación de como alabar y exaltar el nombre del Señor Los tiempos han cambiado, tenemos que cambiar métodos para alcanzar a aquellos que están perdidos Sin perder el contexto, sin perder la esencia del Evangelio, la esencia del mensaje Por lo tanto, te invitamos a que alabes juntamente con nosotros por medio de estos cantos en nombre del Señor Ahora sí, edifica al pueblo de Dios, pana, por medio de tus alabanzas No quiero que me vean como un artista, quiero que me vean como aquel que los ministra No quiero tu dinero, ni tu aplauso, tampoco señal alto porque hay cosas que no alcanzo En esta canción plasmaré lo que yo soy, hablaré de lo que siento y cuál es mi intención Mi intención con esta producción es que la gente conozca el plan de salvación Que se enteren que para los problemas hay una opción, que el suicidio en un problema no es la única solución Quiero que se enteren que todo lo puede lograr, si se pone a Cristo siempre en primer lugar Que las cosas del pasado no son importantes, que no es importante porque ya lo dejaste Que no se aflija su vida con un problema, que Cristo es quien te ayuda cuando tienes un dilema Siempre Él está presente, Él te toma de la mano cuando el problema está enfrente Ya no batalles y tómalo, cuando yo lo tomé mi vida se acomodó En cuestión de esta producción, cuando tú la compres te será de bendición Si no tienes dinero y no la puedes comprar, vete al internet y la podrás descargar Lo importante de esto la verdad no es vender, es que si lo necesitas tú lo puedes tener Para que en tu casa lo puedan escuchar, por medio del internet se los voy a regalar Pero si tienes dinero y me lo puedes comprar, me serás de bendición Para mi hogar, el dinero recabado me será de bendición Mejorará la calidad en la segunda producción Lo principal de este disco es serte de bendición La verdad si este disco se vende o no, la verdad eso a mi no me interesa A mi lo que me interesa es que tú seas edificado con palabra de vida Palabra, palabra de Dios Dios te bendiga, te lo dice tu amigo el pana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!